Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Antes de empezar este vídeo me gustaría saber qué pensáis del partido de Champions con que vamos a jugar el sábado en el Camp Nou contra el Napoli. Ya que la Champions está de vuelta, quiero saber qué opináis primero sobre el partido de Napoli y si pasamos, ¿qué va a pasar contra el Bayern? Vamos, con total seguridad el Bayern ya tiene encarrilado el pase a cuartos, incluso mejor que nosotros y me gustaría saber que si pasamos, que el Barça si tiene alguna opción de eliminar al Bayern. Yo voy a decir lo que pienso, me voy a mojar, como he hecho siempre en mi canal. Creo que el Barça va a pasar contra el Napoli sufriendo, sobre todo atrás y si pasamos, y aquí voy a sorprender con lo que voy a decir ahora, creo que el Barça es capaz de eliminar al Bayern sin ningún problema. Si el Barça está físicamente bien, sobre todo mentalizado y concentrado, el Barça va a eliminar al Bayern de Múnich. Es lo que pienso con total sinceridad. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy. Como se sabe, hoy ha abierto el mercado de fichajes de manera oficial de la temporada 2020-2021. La estrategia del club va a ser la siguiente. Desprenderse de las nóminas. El Barça va a vender, y mucho este año. Rakiti, Contiti, Junior Firpo, Braithwaite, etc. Y luego, y ahora viene la gran noticia, hay dos fichajes prácticamente encarrilados. Una fuente deportiva muy importante asegura que el Barça ya tiene dos fichajazos atados. El primero es el central, el canterano y central del City, Eric García. La fuente afirma que Eric García ya se ha decidido y va a volver al Barça, lo cual es una muy buena noticia. Y la segunda gran noticia es el fichaje del delantero argentino del Inter, Lautaro Martínez. Según esa fuente, ya está prácticamente hecho. Solamente falta por decidir lo que es el trueque. Puede que entre Junior Firpo o Coutinho. Pero la diferencia es que si entra Junior Firpo, ahí el Barça tiene que abonar más dinero. Entonces lo que le interesa al club blaugrana es que entre Coutinho. Y así el Barça simplemente tiene que pagar una diferencia de unos 30 millones de euros aproximadamente. Me parece que son dos fichajazos para la próxima temporada. Eso sí, habrá que ver qué pasa con Neymar. Yo sigo afirmando que va a haber una bomba de última hora sobre Neymar. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.